Les vamos a dar también muy buenas noticias a todas las formadas y a los cobrados, porque es parte de la visión del presidente de los gobiernos de Obrador, en donde lo que busca es que echa este un sistema de salud de mejor calidad, que sirva mejor a todos los mexicanos y no mexicanas. Entonces, en eso estamos. Ha sido mesas de trabajo muy intensas, de sábados, de domingos, de un trabajo de la comunidad de Corte de Salud, que ha estado inmerso, integrado en esto, en diferentes rumbos. Son más de ocho mesas de trabajo permanentes, paralelas, que van trabajando en este tiempo para poderles pronto estar dando más de lo que se sacó a todos ustedes. Entonces, es una inculada clara de eso y vamos de lleno todavía en otras condiciones. Para que tengamos totalmente claro el tema, podremos ponerlo en la mesa de conocimiento de todos ustedes. También, en el tema de los uniformes, que nos vamos a buscar, que el tema de la entrega de libros se siga siendo como si viene haciendo cada año, por medio de las cordes, y que se hagan el tiempo y forma, para que pueda haber una entrega muy importante a tiempo con ellos. Y nuestro reto como gobierno hoy presente, es primero, seguir elevando la calidad de los uniformes y de los argentinos y los argentinos que se les entregan a todos los alumnos. Con una primera meta. Segunda, que se pueda entregar en tiempo y forma en no más de 75 días. Y queremos tratar de empezar los primeros días del ciclo escolar. ¿Para qué? Para que realmente abone el tema de economía. Y ya ofrecerán sus propios comparativos. Y cómo se dan las cosas con el gobierno presente. Y lo que ha pasado, en muchos, muchos años atrás, es que no ha sido una problema. Nosotros estamos muy involucrados en eso, para poderlo hacer con mucha transparencia, con mucha calidad, sobre todas las cosas, pero también que sea ativo, que es fundamental. Esto es como el campo. Y así lo hacemos con el fertilizante. Lo entregamos antes de que empiece la temporada de líneas, antes de que exista y cuando el campesino está preparando su esquema, porque cuando se les entregaba, después de las lluvias, pues ya no lo empezaban para venderlo, ya no tenían forma de perder el problema. Hoy también buscamos que los unipodes estén entregados en tiempo y forma. Y esperamos un poco, darnos la fecha, de inicio y de arranje de ello. Así es que también eso será un tema de noticias importantes para todos.